Aquí estoy otra vez Desde Inaba Internacional Elico, Elico en tu corazón Dime amorcito, dímelo ¿Quién te va a amar como yo? Dime amorcito, dímelo ¿Quién te va a querer más que yo? Dime amorcito, dímelo ¿Quién te va a amar como yo? Dime amorcito, dímelo ¿Quién te va a querer más que yo? Sé que mañana volverás En busca de mi cariño Arrepentida volverás Cuando ya nadie te quiera Sé que mañana volverás En busca de mi cariño Arrepentida volverás Cuando ya nadie te quiera Escucha mis inspiraciones Ay amor, vente, dímelo ¿Quién te va a amar como yo? Ay amor, dime, dímelo ¿Quién te va a querer más que yo? Ay amor, vente, dímelo ¿Quién te va a amar como yo? Ay amor, dime, dímelo ¿Quién te va a querer más que yo? Estoy seguro volverás A mis brazos otra vez Como yo nadie te amará Nadie, nadie te amará Estoy seguro volverás A mis brazos otra vez Como yo nadie te amará Nadie, nadie te amará Con sentimiento y corazón Hecho esta canción Hecho esta canción Como yo nadie te amará Nadie, nadie, nadie te amará Estoy seguro volverás A mis brazos otra vez Como yo nadie te amará Nadie, nadie te amará Para mi gran amigazo Para mi gran amigazo Para mi gran amigazo Para mi gran amigazo Se va mi gran amigazo Se va mi sabor